¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos vamos ayer. Quiero que me quiera ir a tu hijo. Quiero que me quiera ir a tu hijo. Porque... Quiero que me quiera ir a tu hijo. Cuya, es muy malo. Es muy malo. Quiero que no me quiera ser mi hermano. Quiero que no hay nada más. No hay problema. ¿Por qué? ¿Está bien? Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Ustedes todos los tenemos. Nosotros teníamos en cuenta de usted. Entendemos que nosotros mismos. Nuestro algo con nosotros. ¿Tú sabes que te voy a ir a esto? ¿Qué tal vez? Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Eliana, ¿qué hago? Me siento. Me siento. Ayokong me puso. Ayokong... Kuya, no. No, no. No, no. Ayos ni mo'y sarili mo. Malaki ang problema natin. Pero, maayos natin to. Si, si, suway mo si Dadwoods. Huwag mo siyang pababayaan, ha? Ako, nang bahala dito. J.B. J.B. Si Jacqueline Madrigal, ang kaisa-isang anak at tagapagmana ni Don Fidel Madrigal na nagmamayari ng Pacific Development. J.B. 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 No, 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 no. No, 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 no. I love you, Jackie. 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 I love you, Jackie.